Audio Jungle Este taller me ha parecido excelente En cuanto nos está dando las pautas y herramientas muy puntuales Acerca de cómo se debe hacer esa resignificación de nuestro proyecto educativo institucional A buena hora porque la visión nuestra terminó en el 2015 Y estamos tratando de hacer esas nuevas modificaciones Y con el material que se nos está aportando realmente creemos y consideramos Que podemos hacer una muy buena función para nuestra institución Para que realmente proyectándonos a unos 10 años Podamos ver ese sueño hecho realidad Que es el de continuar formando bachilleres y maestros superiores líderes Y que realmente nuestra institución sea reconocida ya no solamente a nivel departamental Sino a nivel nacional Que se continúe demostrando esos valores propios de la identidad cultural y pedagógica De los cerritanos Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!